¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Seguimos con la guía de la red de Trademisión 2. Bueno, tras unos días de no subiros nada de este juego, lo volvemos a retomar. Y lo voy a hacer con dos objetos únicos que hará que los personajes y NPCs del juego se pongan a por crear como conejos. Y es que se trata de dos estatuillas de la fertilidad, una masculina y una femenina. Y bueno, empezaremos con las damas primero, con la estatuilla femenina. Para ello os debéis dirigir hacia el norte de Van Horn, justo aquí en este punto donde estoy, en el camino. Veréis que hay esta casita. Es aquí hacia donde nos tenemos que dirigir. De hecho hay un caminito que nos lleva hasta ella. Bueno, aquí al llegar a la casa, veis que está todo lleno de flores. La entrada a la casa, en las escaleras, parece ser el retrato de una mujer desnuda, un retrato viejo y gastado. La casa en sí no se puede acceder. Aquí vemos que hay una señora muerta, que podemos incluso cogerla. No sé si es por la figurilla de la fertilidad que la han dejado tiesa de tanto procrear, no sé. La cuestión es que la podemos coger. Vale, yo voy a dejar, a ver si la puedo dejar sentada en la silla. Bueno, la dejaremos aquí. La figurilla en cuestión está justo debajo de la silla. Aquí vemos una caja fuerte, que podemos examinar. Y dentro de la caja fuerte, al abrirla, pues nos encontraríamos esta estatuilla de la fertilidad femenina. No sé si tendrán alguna función o no. La cuestión es que, como ves, yo os he dicho, es un objeto único. La descripción pone una figurilla que posee el poder de otorgar fertilidad femenina. No sé, como ya os he dicho, no sé si tendrán algún tipo de función junto con la masculina o no, no lo sé. Porque en este juego está todo lleno de secretos. Aquí vemos que pone Madame Mottsells House, establecido en 1850. Como ya os he dicho, en la casa no se puede entrar de ninguna forma, yo ya lo he intentado. Pero bueno, iremos a por la siguiente, que es la masculina. Y la segunda figura de la fertilidad, que sería la masculina, la encontramos justo, bueno, prácticamente al otro lado del mapa. Para ello deberíais dirigiros al sur de Thief's Landing, aquí en esta ubicación, en la que estoy justo pegados al río. Veréis que hay una casita en la que hay ropa colgada, aunque la casa parece abandonada, ya lo veréis. Aquí vemos el interior, porque la encontraremos llena de ratas. Pues bien, si buscamos en la chimenea... Aquí encontraríamos la figurilla de la fertilidad, que es un objeto único, como ya he dicho. Aquí vemos la descripción, figurilla que posee el poder de otorgar fertilidad al hombre. Y bueno chicos, con esta figurita y con la de la mujer, como ya he dicho, por fin podrán procrear como conejillos en el Red Red Redemption 2. Y bueno, espero que os haya sido de utilidad el vídeo, con estos dos objetos únicos, más, que añadimos al canal. Y bueno, como siempre, si os ha sido de utilidad el vídeo, pues le dejáis un like, si tenéis alguna duda, comentario, sugerencia, me lo dejáis en la caja de los comentarios. Compartid con vuestros amigos para que llegue a más gente y suscribíos para más. Muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. Adiós.